Bienvenidos al sorteo 19.49, estamos en Chancel Dorado Noche para hoy miércoles 22 de noviembre. Nos acompañan delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Las baloteras funcionan, gana más, sin pagar más, con más y chance, te paga todo. Realiza tu apuesta y obtén 5 y 10% de encimientos, apuestas de 3 y 4 cifras. Y recuerda que puedes jugar Chancel Dorado Noche de lunes a sábado, 10, 15 de la noche. Y ahora el resultado, gana el número uno. 1-3-7-2, resultado 1372, 1372, número ganador delegada, confírmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos, felicidades. Recuerda que Paga Todo es para ti, para mí, para todos.